Vamos a ver nuevas imágenes y repasar un poquito lo que sucedió hace un rato, nada más, en Barrio Marqués Anexo, en el desalojo de los predios ocupados de hace ya un tiempo, cerca de un mes, la policía fue desplazada a fuerza de piedrazos de las cinco manzanas ocupadas de Barrio Marqués Anexo. Esta tarde, por orden de la fiscal Eves Flores, unas cuarenta familias fueron desalojadas de los terrenos ocupados, son ocupantes que no participaron de la mesa de negociación entablada entre los ocupas y la municipalidad, el resto, unas setenta familias, deberá esperar hasta febrero para ver qué pasa con la negociación, mientras tanto deben dejar las obras como están, no continuar, todavía han empezado a construir, recordemos que algunos ya están viviendo y llegan a tener hasta el techo de losa. Los incidentes empezaron a eso de las ocho y media de la noche, cuando ya estaba oscureciendo, grupos de jóvenes empezaron a tirar piedras contra la policía, llegaron a agredir a móviles de medios periodísticos, personal de la infantería, tras fallidas avanzadas, se replegó y dejó el lugar para no provocar más enfrentamientos. Mañana continuarían los desalojos, según dicen. En general no encontraron mayor resistencia, en varios casos se trata de familia, no encontraron mayor resistencia de los desalojados. Aclaremos que aparentemente los atacantes de la policía tienen que ver con jóvenes del barrio y no necesariamente con ocupas. Los que mantuvieron mayor resistencia son, aparentemente, además de algunos jóvenes del barrio, gente que había invertido en materiales y había empezado a levantar paredes en el sector. Gracias por ver el video.